Hola viajeros arrobares. Hola viajeros. Bueno, nuevo vídeo de Nueva York. Ya sabéis que estamos haciendo un montón de vídeos aquí de la ciudad y en este os queremos enseñar la parte del puente de Brooklyn donde está. Hay un parque, hay unos miradores, hay una zona preciosa para pasear y uno de los barrios más bonitos yo creo que de aquí de Nueva York. Así que mejor que contarlo, lo enseñamos. Venga, empezamos. Bueno, las vistas son, las vistas son espectaculares. ¿Hace frío? Venga, vamos. Vamos a ponernos al sol. ¿Sí? Vamos al sol. ¿Cómo que le hay sol? Ahí hay un sol increíble. Mira que adiós. El puente de Brooklyn. Míralo. No me digas que esto no te emocione, te quita el frío. No. 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 Creo que está desaparecida por el frío, pero está ahí debajo. Yo creo que está. ¿Está? ¿No? Bueno, para llegar aquí, ya sea verano de invierno, tenéis que bajar a la estación de Clark. Nada más salí a la mano derecha y llegáis a este parquecito cuando tenéis estas vistas. Así que una vista perfecta, la verdad. Hoy la maca os va a hablar por signos. Bueno, vamos a seguir viendo este bonito barrio que la verdad es que es imprescindible venir y pasear por aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hola. ¿Estás ahí? Desde luego que estas vistas son espectaculares, ¿eh? Bueno, la maca no se abandona. El puente de Brooklyn y Manhattan al fondo. Increíble, ¿eh? ¿Qué te parece? Súper chulas. ¿Sí? ¿Te gustan? ¿Y el frío? ¿El frío no? Ah, de aquí te da oferta para las fotos, ¿eh? Bueno, mirad qué vistas, ¿eh? Esa es una de las fotos que te he visto aquí, ¿verdad? ¿Qué te parece el frío? Demasiado. No te rías. Al bebé lo llevamos aquí, ahí si se ve la contraluz, ahora mejor, en plastificado. Ahora exactamente, justo debajo del puente de Brooklyn, hemos llegado al barrio de Dumbo. La maca no se abandona, adiós. Y vamos a entrar aquí, vamos a tomar agua calentito, y seguimos con el tubo. Esto parece como una... Ya, estamos aquí, ha vuelto. Madre mía, tiene la nariz roja y todo. Bueno, eso es como una especie de mercado, ¿verdad? Así que con distintos puestos. Vamos a tomar algo calentito y algo de nariz roja. Parecía como si fuera un arroz de delicias, pero no es helado. Un heladito, cariño, con este fresquito, ¿sí? ¿No? Mira que hemos comprado. Una barrita de pan de queso. Bueno, ¿estara bueno? Yo creo que sí. ¿Sí? Vamos a verlo, a ver por dentro cómo es. ¡Chin! Bueno, huele bien, eh. Sí, a ver, claro. Está bueno, eh. Los precios de este sitio. Nosotros costamos un relleno de estos de queso, 3,65 dólares. ¿3,65? Pero por 11 dólares tenía 5 dólares. ¿A quién están los 5? Una vez he probado, compra 5 dólares. Bueno, compra, la verdad es que están buenos, eh. Pero los precios son caros, eh, porque son casi 4 euros una cosa de estas, eh. Es caro, barato no es. Y los bizcochitos que habéis visto al lado y tal, 8 dólares lo han dado de ver ahora, así que es carísimo. Así que nos vamos a comer esto, estamos un poquito en calor, porque la hamaca tiene bastante frío. Un poquito, pues, de hecho, me tenéis muy felices, sí. Y seguido por la ruta por este barrio de Dumbo y por la zona de Brooklyn, de la zona debajo del puente de Brooklyn, que la verdad es que es muy bonita de visitar y en una mañana se hace. ¡Vamos, viajeros! ¡Vamos, viajeros! Venga, vamos para arriba. Estás preparando para el frío, eh. Este que baile es? El aire entra en calor. El aire entra en calor. Bueno, si queréis una foto con esta pista tenéis que subir aquí arriba del todo y son gratis. Punto bueno. Bueno, pues esta es la terraza de aquí del Rustos este. Hemos intentado subir arriba del todo, pero nos han dicho que era privado, así que nos tenemos que conformar con estas pistas. Oye, conformaré, eh. Nos tenemos que conformar con esta pista del puente de Manhattan y con estas otras del puente. La verdad es que no está mal, eh. ¿Os dejamos nuestras fotos? ¿Las ponemos? Venga, dentro fotos. Para los que queráis venir aquí a cenar o a comer, la verdad es que merece la pena. Lo que pasa es que es un poquito caro. Aquí lo tenéis. Pizza, pues, la grande, que es donde estáis pulgadas, entre 20 y 29 dólares y la otra entre 12 y 19 dólares. Es cara. Bueno, para Manhattan la verdad es que ya llega un momento que ya no sé ni lo que es caro ni lo que es barato. Ya, ya nos han clavado tanto por todos lados que ya no sabemos... ¿Qué? ¿Qué es caro que va a dar? ¿Qué dirías? ¿Qué es caro? Cuando llegas, todo te parece caro, cuando ya hace el día... Ya te parece que ya te parece hasta normal. Dices, ah, bueno, no está mal, ¿sabes? Va a cobrar 3 euros por una Coca-Cola. ¡Qué barata! Otro de los imprescindibles que no os podéis perder de aquí, de esta zona, es el Tío Vivo. Que fijaros si hace frío que lo tienen a cubierto. ¡Bien! ¿Vamos a montar a Lace? ¡Vamos! Venga, vamos a darle un paseíto, que también se lo merece el pobre, que está portándose muy bien con este frío y ahí dentro de su glú. Vamos para adentro. Mira dónde está, eh. Justo debajo del puente de Brooklyn. Dos dólares. Montarse aquí en el Tío Vivo, por dos dólares merece la pena, ¿no? Ya tenemos los tickets para mí para la inscripción de sangre de montar. ¿Cuánto cuestan? ¿Dos dólares? Dos dólares, la verdad es que me parece barato. Es barato. Y un carrusel como este, muy bonito porque es precioso. Aquí debajo. Debajo del puente de Brooklyn, es que qué más podemos pedir. ¿A dónde vas? ¿Te gusta? Venga, que ya nos toca montarnos. ¡Adiós! ¡Aley! Me voy contento. ¡Aley! 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 A ver si se me escucha mejor. Yo creo que sí. Me hace mucho frío, de verdad. Bueno, tampoco hace tanto frío. ¿Cuánto estamos? Estamos a menos dos grados. Y el problema no es el frío que hace. Es que viene el viento helado. ¡Nada, nada! Esta es la playa. Una de las cosas que no podéis perder, ¿verdad? Mirad qué vista. Si queréis hacer una foto bonita, este es uno de los sitios para hacer fotos. Aquí viene todo el mundo a hacerse fotos, selfies y demás. Debajo de los dos puentes de Nueva York más importantes. ¿Qué es el sitio? ¿Fotaza? Bueno, dentro de la foto. Otra foto irreversible. Irresible, ¿por qué? Porque aquí hay el puente de Manhattan y el Empire en el fondo. Madre mía, se me corta la ala del frío que está haciendo. Esta foto es de Instagram, pero 100%. O te acabo de arrancar aquí. Venga, foto de Instagram. Pero, ¿cómo se llega? Un momento que pasa el tren. Menudo ruido hace el tren. Bueno, y os preguntaréis, ¿cómo se llega a esta calle, no? Pues está, antes de llegar a lo que es justo las torres del puente de Manhattan. Se llama calle Washington. Así que ponedla en GPS y sin ningún problema llegar a este punto, que está muy interesante, ¿verdad? Por referencia, tenéis un banco contandés en la clínica. También, si tenéis que pagar algo, pues también aprovecháis las dos personas del tirón. Y nada, ¿nos vamos a hacer la siguiente función? La siguiente función es de lo más importante de esta ruta, ¿verdad? Sí. Ya estamos aquí. Otro imprescindible viajero. Cruzar el puente de Brooklyn. Esta va a ser la última parada de esta ruta por aquí, por Brooklyn y por el Dumbo. Nosotros vamos a cruzar la de Brooklyn hacia Manhattan. Es lo mejor, porque de esta forma, siempre que vais caminando tenéis las vistas de Manhattan. Si hacéis de otra forma, pues hacéis atrás, ¿no? Entonces, coger el metro, os venís aquí a Brooklyn, hacéis la ruta, veis el parque, veis el tío vivo, subís a la terraza, a la fundita de la playa, en la calle, todo, un recorrido por las casas preciosas. Y por último, volvéis a Manhattan andando por el puente. También podéis ir de vuelta andando, ¿eh? Si estáis... Sí, os apetece caminar un buen rato. Si no hace tanto frío como hoy, podéis hacerlo. Nosotros solo vamos a hacer la ida. Así que venga, enseñamos cómo es cruzar el puente de Brooklyn. Por el tráfico, no sé cómo se escuchará, así que vamos a hablar un poco más fuerte. Pero, la verdad es que cuando estás aquí en el puente de Brooklyn, es como decir, Dios, estoy en Nueva York de verdad. Sí, es un subidón. La verdad es que ya es la tercera vez que lo pasamos, porque todas las veces que hemos venido hemos pasado por el puente de Brooklyn, pero es que es imprescindible, ¿eh? Yo pensaba que no. Pensaba que yo decía, bueno, esta vez se lo enseño a los ahorradores abejeros, pero no. Hay que venir y pasarlo siempre. Siempre, ¿eh? Siempre es imprescindible. Además, mirad qué vistas. Bueno, pues nos hemos hecho unas fotillos. Sí. ¿Enseñamos las fotos? Sí. Venga. Espera. ¿Eh? ¿Enseñamos las fotos? Entonces, enseñamos las fotos. Venga, dentro fotos. Bueno, viajeros, pues ya hemos terminado con el puente de Brooklyn. Ya hemos terminado con el barrio... Con el barrio de aquí desde el principio de Brooklyn, es el downtown de Brooklyn. Y, bueno, ¿qué le diríamos a todos esos dios? Que está genial, que vale la pena perderse y pasear. Sí. Y que, bueno, nosotros nos hubiera gustado hacerlo más extenso, pero hacía demasiado frío. Hacía frío. Aquí en invierno, la verdad, que el frío es bastante potente y, bueno... Pasar el puente de Brooklyn sí o sí hay que hacerlo. Pasar el puente de Brooklyn es un obligatorio, o sea, no podéis dejarlo de hacer. Y lo mejor, yo creo que es ir directamente en el metro, ya que te has montado en el metro, en lugar de bajarte aquí, bajarte en la zona de Brooklyn, volver y aquí cogemos el metro y donde queramos. Muy bien. Una vez estéis aquí, si queréis continuar el día sin coger el metro, tenéis el barrio chino, el Chinatown, o Little Italy. Están muy chulos, eh, también. Pero nosotros, como ya lo hemos visto, nos vamos directamente a comiéndose una hamburguesa. Recordad que os vamos a dejar un vídeo de las mejores hamburguesas de aquí de Nueva York. Exacto, así que si queréis saber qué hamburguesas nos hemos tomado, suscribiros, ir al vídeo de las mejores hamburguesas de Nueva York y saldrá esta, no decimos más, pero están... Oh, qué ricas. Ya las hemos probado. Hasta ahora, viajeros, hasta el siguiente vídeo.